¿Qué hacemos en el futuro para diseñar una estrategia que permita que nuestro estado del bienestar no se venga abajo después de todo esto? Pero hay varios problemas muy serios que estamos teniendo en estas investigaciones. Los datos proporcionados exhiben muy mala calidad. Estas moléculas son puntos de partida interesantes para el desarrollo de antivirales porque presentan dos ventajas fundamentalmente. Bueno, el VIH y el coronavirus, el SARS-CoV-2, como se llama técnicamente. La tuberculosis, los distintos tipos de tuberculosis. Creo que deberíamos reflexionar mucho en este momento sobre el valor del dato. Hemos comprobado que es un buen muco adhesivo. El desarrollo y fabricación de un equipo portátil y autónomo. Particularidades. Ayudaba mucho a la quimioterapia para hacer el efecto terapéutico adecuado. Elaboración de recursos didácticos que se han evaluado de forma individualizada. Y adopción de la telepresencia como alternativa a la enseñanza presencial derivada del COVID. Pone su foco en la importancia que ocupa la formación docente para promover una mejor adaptación a la teleformación. Estamos preocupados porque el sector turístico evidentemente ha caído y será de los últimos que se recuperen. Sabemos que sobre la bandura universitaria, que tiene múltiples causas, pero que las emociones juegan un papel importante. Igualmente tenemos todo un conjunto de radiografías de lo que se llama AP, que son pacientes que están encamados, que están débiles y no pueden desplazarse a hacerse la radiografía de pie. Al desbordarse todo el sistema sanitario ha producido problemas económicos, políticos, comerciales. Y esa gestión deficiente, gestión social deficiente, agrava sus consecuencias en pérdida de vida humana y en efectos socioeconómicos. Estamos recopilando entrevistas, hay una sección de miscelánea con blogs, páginas web, asociaciones, revistas y artículos. Tratar de aportar un poco de racionalidad a las controversias públicas. La propuesta tiene como objetivo la generación de una plataforma cartográfica activa en tiempo real. Que da la nuestra tendencia humana a confundir cuestiones de hecho y cuestiones de opinión. Territorios de digital storytelling y sobre todo el tipo de narrativa multiplataforma. Difusión y recomendación de la información veraz y un poco anti-spamming en relación al COVID-19. Predecir el riesgo de mortalidad y de ingreso en la UCI para pacientes con diagnóstico de COVID-19. Como los datos hablan voy a dejar que los datos hablen. Una de las cosas que incluso por especificaciones son mejores que los C1, P2, P3. Para crear un puente entre los ciudadanos y las autoridades, los organismos de apoyo psicosocial. Estas personas mayores están altamente afectadas. Se trata de una prueba de conceptos en 18 pacientes, 12 tratados y 6 con placebo. Que nos sugieren que los cuadros clínicos graves de COVID-19 son producidos por una respuesta inflamatoria desproporcionada. El análisis de los posibles efectos de la variación genética común sobre la susceptibilidad a sufrir una peor prognosis en caso de infección por SARS-CoV-2. Evaluar es el mecanismo de acción de melatonina frente a la interacción del coronavirus en la proteína ACE2. La asistencia de síntomas neuropsiquiátricos desde los inicios de la enfermedad COVID-19 ya cursé con síntomas leves, moderados o graves. Los que no podemos trabajar necesitamos microdatos, necesitamos datos de individuos. ¡Suscríbete al canal!